Al inaugurar el nuevo Instituto de Biociencias, el director Miguel Salvador Figueroa aseveró que esta institución con sede en Tapachula se ha colocado como la más importante en Chiapas porque formará profesionistas con licenciaturas y posgrados. El entrevistado señaló que tuvieron que pasar ocho años para que el Centro de Biociencias pasara al Instituto de Biociencias, el cual tiene la obligación de generar conocimiento y formar recursos humanos. Dentro de las actividades del acto conmemorativo del nombramiento del Instituto de Biociencias, se llevó a cabo su primera feria científica para los niños y jóvenes del nivel básico y medio superior para animarlos a ser científicos. A la par de estas actividades, se inició el primer seminario de actividades científicas con dos ponencias y la presentación de un libro. El evento conmemorativo para celebrar esto de Biociencias y tenemos el seminario de investigación científica. También empezamos con una conferencia, bueno, dos conferencias, la presentación de un libro y posteriormente tendremos una celebración en la noche con una cena fuera de la gente.